Música Abrazo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahora vamos a tener una pequeña conversación sobre el libro La Laucana Ya estáis Ya, ya, eso lo cortamos La Laucana fue escrita por Alonso Ercilla Nació en Madrid, España Pero recuerda que nació en el año 1533, el 7 de agosto Ya se acerca a su cumpleaños ¡Se acerca a su cumpleaños! Alonso Ercilla era de origen noble y recibió una vasta educación en literatura Alonso Ercilla era un estudioso noble El cual tuvo un tiempo como pagia del rey de España, Felipe II Con el cual viajó por varias partes del mundo antes de irse en sí a pelear a Chile Pasó por Perú en primera instancia para después bajar a Chile y pelear contra lo que sería lo araucano En su flota fue el primero en llegar y llegó el 28 de febrero a las 2 de la tarde Gracias por tu aporte El primer canto trata en sí de cómo llegaron los españoles a Chile De sus primeros momentos en tierra y en el estado de Arauco Hablan de las costumbres y los modos de guerra que tienen los araucanos Y también de cómo son sí físicamente Los cuales son algunos un poco exagerados Pero hay que recordar que es el punto de vista de un español de un araucano Bueno, específicamente en el canto segundo Habla de la discordia que se vivió entre los caciques araucanos Sobre la elección de un capitán general Y de esto recordemos que tomó el control Colo-Colo Haciéndolo entrar en razón que no deben estar separados Y más que eso, juntos Porque esos son juntos ¿Ya? ¿Te terminaste de reír? Sí, ya En el canto 3, Valdivia con unos pocos españoles Y algunos amigos indios que habían encontrado en el camino Caminaban hacia Tucapel Para hacer el castigo Los araucanos matan a los españoles en el camino En un camino un poco estrecho Y se libera la gran batalla En la que fue muerto él y toda su gente En el gran esfuerzo y valentía de Lautaro Pon un blooper con todas las tomas que hayas hecho, por favor Bueno, en el canto 4 Un grupo de españoles va al encuentro con Valdivia Los cuales son emboscados por otro grupo de araucanos Liderados por Lautaro Siete españoles mueren Y... Y... Otro sacro Fin 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 En sí, después de haber leído este libro Uno se da cuenta El contexto histórico Y lo que se vivía en esa época Y lo fuerte que eran las invasiones Que iban hacia tierras Que en sí eran del mismo pueblo Pero por cuestiones más territoriales Son intentadas conquistar Es un libro bastante bueno Y un poco complicado de entender Dado el hecho de que está escrito en cantos Y no de la forma que uno está acostumbrado Claro Bueno, tener en cuenta el gran peso histórico Que tiene este libro Además de que Alonso Arsilla No... Tuvo en cuenta la... Lo que vivieron los araucanos Viéndolos así como unos grandes rivales No los denigró por ser... Indígenas Indígenas Como en ese tiempo se creía Claro Y él en sí No glorificó a los españoles Por hacer lo que hacían Trató de ser un poco objetivo Claro que no No lo logró del todo Porque claramente Va a tener una influencia De su propia nación En ese momento Que no era un país todavía Y... En fin Es un libro bastante bueno La lucha Que quizás se relata ahí En sí no ha terminado Por completo Porque ha seguido Solo que ha cambiado El opositor en este momento Sigue La línea del tiempo También Hay que recordar Que los mapuches Siguen siendo uno de nuestros Pocos indígenas Que nos van quedando Que su cultura En sí es bastante rica Y nos representan bastante A nuestro propio país Que no están No son delincuentes Ni nada de eso Son personas Gente 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 como tú Y eso Bueno Esperamos que les haya gustado Nuestro video Y eso Ya Somos libros Que no están Que no están